El arranque de una campaña que instruyó el ayuntamiento, el honor al ayuntamiento nos comisionó para coordinar los trabajos de otras dependencias en una campaña que se conoce como chuleando el chamizal. Y es la manera de apropiarnos de este espacio público icónico para los juarenses, en el que se han estado haciendo ya algunos trabajos de remozamiento, han estado recarpeteando, se están cambiando lámparas, es decir, se está dejando el parque en condiciones lo más óptimas posibles. Les cabe mencionar que aquí se ha involucrado a la iniciativa privada, hay cámaras participando en ese remozamiento y la idea es que el presidente nos acompañe ese día a dar el banderazo para lo que sigue, para las siguientes actividades que se realizarán con la intención de dejar el parque icónico de los juarenses en las mejores condiciones. Y para cerrar con broche de oro los festejos, el mismo día sábado 9, a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de la Mexicanidad, va a ser el concierto del Gran Coro de Juárez. Este concierto está conformado por 300 niños juarenses que tendrán un repertorio musical como una serenata para la ciudad. Desde las 2 de la tarde habrá artistas locales, exposición fotográfica, tribus urbanas, por supuesto para cerrar con este gran concierto y con un espectáculo de mapping arriba de la X que nunca se había visto aquí en Juárez. Por supuesto habrá el canto de las mañanitas por el coro de niños y cerraremos con un pastel monumental para todos los asistentes. Estamos de fiesta porque Juárez cumple 364 años y queremos celebrarlo. Hay un video que les quisimos presentar, si lo tienen listo, corre video por favor.